¿Por qué me piensas? Preguntas de si de verdad yo te quiero Tú sabes que no existo si no te beso primero Tienes todo lo que me gusta, ni más ni menos medida justa Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero Solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver De una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora De una mujer como tú, ni de quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú Hermosa que tú Más hermosa que tú Luciano y Los Ángeles Azules Habrá un paso que ahí viene la princesa, una brisa de los pies a la cabeza Mis ojos no pueden con tu belleza, con tanta belleza Todo lo tuyo me enloquece, por ti mi amor crece y crece No te hace falta que me celes, te elijo a ti todas las veces Y solo entiende mi locura, tus ojos que te pueden ver De una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora De una mujer como tú, que nos enamora Dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú De Iztapalapa, para el mundo Más hermosa que tú Más hermosa que tú De una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora De una mujer como tú, que nos enamora Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú Hermosa que tú Más hermosa que tú Más hermosa que tú Más hermosa que tú Más hermosa que tú